Hola a todos, hay muchos tipos de gente, hay tanta gente como granos hay en el mar de arena entonces cada uno acepta las cosas de una manera, ve la vida de una manera, avanza la vida de una manera tiene su hobby a su manera pero hay gente que cuando tiene algún contratiempo sencillamente se hunde se lia a auto lesionarse mentalmente, no hay que pobre desgraciado que soy y realmente la vida es otra cosa, la vida es decir, oye yo solo voy a vivir una vida me he pasado en mis 49 años, de aquí pocos meses 50, me he pasado 3 cuartas partes de la vida en esta afición como aficionado, hasta que llega un punto en que yo puedo ser aficionado pero yo quiero ser un aficionado que entienda las cosas, que las sepa y que sobre todo a mí no me va a joder nadie si, tú me puedes joder la pasta pero con esa pasta, como dije, hay ciertos contratiempos pero el tema de todo esto es decir, pues ahora yo me voy a buscar la vida, vamos a ver qué tal y porque haya perdido 120 euros no me voy a poner a llorar en una esquina no, he perdido 120 euros, pues que lo den por culo, me los hubiera gastado en el restaurante de al lado de mi casa en un fin de semana, a ver si me entiendes entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? estas cosas se hacen con dos cojones y avanzando que tú tienes, lo que no soporto es la gente que lleva 30 años diciendo es que esto no me lo compro porque vale muy caro, 2000 pelas esto no me lo compro porque vale muy caro, 5000 pelas están todos locos, esto vale 7000 pelas y después, a partir de 2018 son todos una panda de estafadores y me quieren estafar y yo no les voy a dar un duro porque eso yo lo he podido comprar a X al final, lo único que haces es lamentarte toda tu puta vida de lo que podías hacer y nunca te atreves a hacer, siempre tienes una excusa yo he tenido varias alfámico incluso vendí una por muy debajo de su precio una de Zabai a un tío indeseable y esa Famicom yo se la llevé al tío o sea, yo pidiendo dinero, pudiendo cancelar la venta decidí no cancelarla y dársela, ¿por qué? porque yo creo en la palabra que tienes que tener en todo cuando tienes palabra en todo, si tienes palabra con la gente, ¿qué hace? que tengas opciones para hacer muchas cosas toda la gente que sea una mierda, que sean imbéciles que sean estúpidos o que sean mala gente o sencillamente sean cortitos todo eso lo vas conociendo sabes que está ahí, sabes cómo funcionan y le das la patada y lo pones en un lado es decir, tú con la basura no quiero saber nada de ti en cambio mantienes relaciones con gente que realmente valga la pena si esa gente que realmente valga la pena te hace cosas no adecuadas o tú crees que no se han portado bien, se puede hablar o dar varias oportunidades yo generalmente suelo dar tres y no digo nada si esas tres se cumplen, no hay una cuarta sencillamente no vuelvo a responder más por ejemplo, me hizo mucha gracia una vez un tío, un imbécil de Twitter que me dijo, es que ese tío, no sé qué es que ese tío me dijo porque claro, yo le reservé una cosa le dije que no me interesaba al cabo de semana de que él me la estaba guardando y el tío me dijo que no pasa nada pero no me volvió a hablar más claro, con gente que es así de sumamente subnormal decir, ¿qué quieres que te voy a hablar? ¿para qué? ¿para que me vuelva a esperar otra vez tres semanas? ¿a que me dejes tirado? no, no quiero saber nada contigo, vete a la puta mierda a mí no me dejas tirado más de una vez a mí me dejas tirado una vez no hay segunda entonces todo esto viene a cuento de decir yo acabo de perder 120 euros estoy ahora bajo mínimos después del viaje a Japón por no decir bajo mínimos chungos pero bueno, vamos tirando como se puede y me he quedado con una cosa que quería sencillamente porque quiero probar cosas con esto de aquí solamente por eso ni emuladores, ni verdadres, ni mierda yo quiero meter ese disco ver como carga y yo lo hice en su día pero lo que no hice fue compararlo con su versión emulada de esta consola y eso es lo que voy a hacer voy a coger esto en un Famicom Disk voy a ver como suena porque sé cómo es el chip de sonido que lleva la Famicom Disk y es diferente a la de las Famicom y es diferente al sonido de las NES por lo tanto quiero escuchar cómo suena esta comparado con la versión emulada que después sacaron en Japón y aquí porque esto es el Famicom Mini pero este es un Famicom Mini de ese pero de Famicom Disk o sea, quiero comparar a ver porque esto lo oí y suena como una puta mierda quiero ver si esto suena igual de mal entonces para eso ¿qué necesito? pues lo más sencillo es una Sharp Famicom de las que ya he tenido un par ¿me voy a conformar en no tener una Sharp Famicom porque un mierda me estafa 120 euros y con eso se piensa que a mí ha hecho algo o que tal o que él es un genio por estafarme 120 euros? bueno antes o después irá a la poli a buscarlo a su casa unas cuantas estafas como la mía irá a la poli pero yo como os digo si algo no hago es quedarme con las ganas de las cosas y os presento mi Sharp Famicom completita con su caja tiene aquí un poco roto pero bueno ya lo pegaremos pero en bastante buen estado ¿por qué? porque vida se tiene una hobby se tiene una y se tiene uno importante y yo no me gusta quedarme con las ganas de hacer las cosas y como no me gusta quedarme con las ganas de tener ciertas cosas si se puede y cuando tienes amigos conocidos serios que son legales y ellos ven que también son legales y ellos también se comportan de manera legal pues cuando necesitas algo eh oye oye yo tengo vale hablamos todo todo es hablar pues tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto y tengo esto eso es todo amigos hasta luego bueno Gracias.